Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz, pues nada, quiero aprovechar y hacer este vídeo tanto para YouTube como para TikTok como para Instagram, un 3x1. Gracias a todos, o sea, gracias por la grandísima acogida que están teniendo los vídeos de Tienes que ver esta peli. O sea, empezó como una idea sencilla, o sea, si me seguís en YouTube veréis que muchas veces hago críticas de otras películas, pero recomendar, digo, joder, ¿por qué la gente no recomienda películas? Que es mentira, o sea, sí que hay muchos canales que recomiendan películas, pero muchos se quedan en TikTok, en YouTube, hay muy pocos canales que recomiendan películas en vídeos muy cortos, o a no ser que sea una crítica muy grande, y entonces, claro, me inspiré en dos canales, en el canal de Misterioso y Plateado, por el diseño de lo importante o de lo que estás hablando arriba, y el presentador o quien lo introduce todo aquí abajo, y luego Sensafilm, que es un canal, bueno, ambos canales los recomiendo, y Sensafilm hablaba de curiosidades de películas. ¿Sabías que en esta película, no sé qué, los dos me inspirasteis a empezar con este tipo de vídeos? Además, yo soy anti-grabar en vertical, o sea, por eso grababa en horizontal y de ahí que haya pantalla dividida. Esto ahora mismo me está doliendo mucho grabarlo en vertical, pero bueno, o sea... ¡Ay! Pero bueno, que de todas maneras, lo increíble ha sido también lo que está pasando con el algoritmo. Pero bueno, el algoritmo es un mundo aparte, porque de repente un día en Instagram, uno de los vídeos le dio por petarlo y subió hasta 25.000 visitas, y de repente tropecientos seguidores en una sola noche, alucinante, solo pasó con esa película, con ninguna otra. Y no es que fuera una película del otro mundo, era Zombie Town, y de repente ¡pum! Zombie Town lo peta, increíble, pero bueno. Y bueno, también si os fijáis en YouTube, Instagram y TikTok, cada vídeo tiene una visita. O sea, cada vídeo tiene un número de visitas totalmente distinto, o sea... Pero bueno, de todas maneras, a mí lo que más me está llenando son los comentarios en plan... ¡Guau! ¡No la conocía! ¡Gracias por la recomendación! ¡La acabo de ver! ¡Me ha encantado! ¡Guau! ¡Me encanta tu trabajo! Eso es lo que más me gusta de todo esto, eso es lo que más me está llenando. De hecho, hace poco he terminado de editar otros cuantos vídeos más. Vais a tener de estas recomendaciones hasta más allá del verano, o sea... Creo que... No sé si... No me quiero... ¡Ay, para rato! ¡Ay, para rato! Pero bueno, que de nuevo, muchísimas gracias a todos. O sea, no espero ser un influencer, simplemente quiero que lo paséis bien, que tengáis películas para ver, que descubráis nuevo cine y ya está. Si os encanta alguna de estas películas, si os lleváis una buena sorpresa y os marco una sonrisa en la cara, he hecho bien mi trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!